Te da que pensar. ¿De qué puede ser ahí la trampa? Juego trampa, ¿eh? ¿Qué acabas de decir? Hay juego trampa. Oye, César, Cáncer, 16 y medio, ¿no? Hombre, güey, métele. Amigos, bienvenidos. Gracias que nos acompañe. Estamos ya en la NFL PIX 2022. Y, bueno, pues vamos a iniciar con la semana número 3. Pero primero, recibo a mis compañeros y amigos. Tocayo, Ray Carrillo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Y primero, pues hablar de la jornada número... ¡Semana! Ya va el primer regaño. A ver cuánto me da hoy. Vamos con la semana número 2. ¿Qué hubo? Hubo de todo, ¿no, Ray? La semana de remontada. La semana de remontada. Cleveland regala el partido. Westwood regala el partido. No, no, no. Rennes regala el partido. Miami remonta de forma espectacular. No se equivoque, no se equivoque. No, pero sí, por ejemplo, ¿qué semana, no? Ganan estos tres equipos cuando ya lo tenían ganado. Perdido. Y luego también. Regresos increíbles. O sea, hace más de 20 años que también en una semana no ganaban los Jets, los Jaguares y Detroit en la misma semana. Yo en lo particular que he visto esta semana 2, hablando con muchos amigos que también les gusta este tema de las apuestas, todo el mundo está enojado. Nos hable de un buen amigo Jordi Benítez. Todo el mundo está enojado porque no hay lógica. Es que no hay manera de ganar un ticket. No te dan chance de ganar un ticket. Puedes tener dos, tres seguros, pero uno te la va a regalar. Y luego tu amigo el Jordi le habla al Chutas para decirle que él es el culpable. Se lo regañó. Como si él fuera el técnico, pero bueno. Yo creo que la única forma de ganar este año dinero es meterle Moneyline a Buffalo todos los partidos. Es el único. Es el único. Y luego, si te quieres rifar tantito, Moneyline también, Kansas City, todos los partidos. Como este, menos 400, menos 500. Pero Buffalo yo creo que este año va a perder uno o dos juegos. O a lo mejor acaban con... Es el 50 aniversario de la temporada indicta de Miami. Pero tendrá que tener un partido malo. Tendrá que tener... ¿Cómo los has visto? No, no. Luce arrollador. Le puse una madrina a los Rams, tenis y pobrecitos de ellos. Aparte tú los ves con una energía, unas ganas. De comerse el mundo. Ha despejado una vez. Yo podría ser el pateador de despeje de Búfalo, güey. Una vez. Despejó el lunes por la noche contra Tennessee. Y el de Tennessee fumbló y la volvió a agarrar Búfalo. No, no. Está muy canijo, pero... Pero siempre hay sorpresas, ¿eh? Y luego de repente vemos equipos que empiezan arrolladores y se van cayendo durante la temporada. Así es que ahorita lo que vemos de Búfalo, obviamente... Espectacular, ¿eh? Espectacular. De miedo. De miedo. Da miedo, ¿eh? Y cualquiera ahorita diría, no, yo me voy con Búfalo toda la temporada, pero vamos a ver. De miedo para mí que me voy a enfrentar dos veces. ¡Alte encargo! ¡Alte encargo! ¡Échenlos! ¡Échenlos, vayan bien! Eso es divisional. En esos juegos pasan cosas raras. Ya ves, Alas. ¿Quién daba algo por ellos? Y ni yo. Y le ganan a Cincinnati. Y no sacaron la línea, no. Le ganaron. Le ganaron. ¡Money Line! No puede ser. O sea, no puede ser. ¡Money Line Jax también! Y Cincinnati gastó una billetiza en la línea. Y pobre Burro lo trae Nacho. Es una coladera. Pobre Burro, ¿eh? Porque si sigue así, no va a terminar la temporada. No, lo van a lesionar y se acabó Cincinnati. Y Dallas en la, no sé, la primera ofensiva dentro de su guerra, bueno, en la 35 por ahí. ¿Se la jugó? Cuarta y dos, y se la juega. Yo dije, ¿qué traen, güey? Yo creo que no se dieron cuenta. Ya nos vamos. Pensaron que estaban del otro lado o no sé. Pues no lo dudes, con McCarthy, yo creo que sí. Yo creo que alguien le dijo arriba, estamos en la 32. Ah, pues ya pensaba del otro lado. Yo creo que ya no ve bien. ¿Por qué? Porque parece que está dormido. De tu campo, güey. Está dormido con la libreta así McCarthy, dormido. No, 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 increíble. Ya, pero gracias a Dios viene ya Sean Payton. ¿Al próximo año? Al próximo año. Y al otro año, se va a tomar su sabático, ¿no? Y al otro año. Ah, ese cuate nunca se debió haber ido de Dallas. Híjole, y luego los picks de la semana dos. A ver, ¿cómo lo ves? Si lo podemos ver, otra vez, otra vez dos puntotes dio. Pasó, Lalo, eras el bueno. Pues mira. Eres el rival a vencer. Oye, pues me quitan que verán ganado. Cuervos ganado y Raiders ganado. Pude haber hecho seis, güey. A ver, no, no, pero antes de empezar, feliciten al ganador, güey. La semana pasada, felicita a los ganadores. Ah, sí. Ah, Lalo, felicidades. Gracias. Uno, cuatro, ¿eh? Es el único méndigo lugar donde gano, güey. Oye, queremos decir que nosotros vemos los picks de siete juegos. Sí. Y aquí Lalo tuvo cuatro aciertos. De los otros diez, le atinó a uno. Nomás que aquí no están, ¿verdad? Así es, aquí no están. Aquí a ojos cerrados, imagínate, Lalo pensando. Voy vaqueros, voy Jets, voy a Arizona. Y gana los tres, güey. Sí, la verdad, Jets y Arizona fueron los regresos esos que vimos increíbles, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que esos dos tuve muchísima suerte. Mira, te cansas, le fallamos por medio punto. Por medio punto. Porque ya el último Justin Herbert anotó. Sí. Y ya como que los dejaron anotar porque ya patearon corto, le agarró a casa. Era la cuarta y una. Era la cuarta y una. Pero ahora te das cuenta, ¿para qué entró en la última ofensiva? Para tumbar la línea. Exacto. Oye, con una costilla rota y el cartílago lastimado también. A lo mejor Justin Herbert. ¿Para qué lo metes? Y mi pregunta es, ¿para qué lo metes? Imagínate por ahí se le escapa a uno de los defensivos y le da un buen golpe toda la temporada. Y esta semana van contra los jaguares de Jacksonville. No hay necesidad ni de llevar a ellos que ser. No, no hay necesidad. Pues yo creo que no. Está lastimado. Bueno, ahí es el parte que decíamos de jugar con línea, ¿no? O sea, medio puntito te marca la diferencia. Y lo hizo en el de canchas. Bueno, yo le había dicho a mi tocayo que yo agarré a Dallas en ese juego. Por los siete y medio. Bueno, lo agarramos los tres. Lo agarramos los tres. Pero mi raciocinio fue siete y medio. Entonces dije, si me lo agarramos los puestos seis, me voy con Ciccinar. La primera vez que vamos los tres con uno y le pegamos. Porque siempre que tenemos los tres, perdemos. Así es. Bueno, y aquí fue Dallas, ¿no? Que le pegamos. Y Kansas City perdimos. Perdimos. Y vamos con Kriber. Lo y yo, nos falló. Mano Miami ganaste de milagro, pero ganaste. Pero ganamos. Kriber, Lalo de milagro, como el burro que tocó la flauta. Sí, ándale, ahí estoy. Ganando por trece puntos, saltando un minuto treinta. ¿No confiaste en Belichick? No, no confié en Belichick y ganaron en vivo. Y luego, todos a Dallas muy bien. Tú y yo a los Raiders, que ya lo teníamos ganado. A este también estaba, entre paréntesis, sin T.J. Watt, cero capturas. Cero. ¿Cómo cambia la defensa del team? Oye, y tú y yo, ingenuos con Tennessee. Babosos, babosos. O sea, yo ya no le vuelvo a ir en contra a los Bills. Así de en veinte puntos, le voy a ir. Es que, la verdad es que... Oye, nueve y medio, yo creo que a lo mejor, Josh Allen, oye, que el tocayo y Lalo le fueron. Yo creo que ese car... ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nos vamos a meter cuarenta! Oye, ¿y dónde andaba Henry? Veintisiete yardas. Veintisiete yardas. ¿Dónde está ese Henry que conocimos o que conocemos? No, este equipo de Búfalo. Este equipo de Búfalo. A mí me da miedo, o sea, porque está en mi división, ¿verdad? ¿Ya vas a sacar el paraguas para la próxima semana? No, pero mira, yo estoy seguro que ahí van a dividir victorias. Pues ojalá. No, no, no. No sé dónde, pero van a dividir victorias, ya lo verás. Ojalá, ahora sea en Miami, para que siga la fiesta de los... ¿Cuánto pagará un Moneyline ahora de Miami? Un más doscientos, dos cincuenta. Un más doscientos. ¿Y más doscientos? Agárralo, Ray. Doscientos, doscientos. Moneyline, pero Moneyline, de hombre. De hombre, para que te pague cuatrocientos. Y se me hace poco, ¿eh? Bueno, antes de entrar, fíjese bien, antes de entrar a la semana número tres, ahí van nuestros picks, acuérdese, apueste a lo contrario de lo que nosotros estamos apostando. Irían ganando, tocayo, ¿eh? O sea, una mezcla. Oye, irían ganando, ¿eh? Ahí va, ahí va. Irían ganando. Si hacen mezcla, no estamos ganando. Pueden ganar, pueden ganar. Si hacen mezcla, pueden ganar, pero bueno. Y cuando vean que nosotros los tres le vamos a uno, ¡Ay, sí, cuidado! ¡Ay, sí, cuidado! Y ya estamos mejorando. Ya estamos mejorando. Bueno, vamos precisamente a ver los picks de la semana. Tres. Número tres. Semana número tres. Empieza el jueves. Este jueves. Este jueves. Como por ejemplo aquí, los tres le vamos a Pittsburgh, ya se la saben, va a ganar Cleveland. Es que, bueno, Pittsburgh juega en Cleveland y la diferencia es cinco y medio. Cinco y medio. Cinco y medio. Bueno, yo por eso agarré lo de cinco y medio. Y si quieres un teaser, once y medio. Después de lo que hicieron tus bravos, Lalo, que vamos a confiar en ellos. Por eso, le voy con Pittsburgh yo. O sea, yo sí veo a Pittsburgh muy débil. Es que yo sí veo a Cleveland ganando el juego, pero al final como siempre. Como siempre, sí. Oye, si Cleveland y su defensiva, imagínate la defensa de Cleveland que no ha podido contener a Flacco ni a Mainfield. Pues a Trubisky tampoco. No, no, sí, Lalo, ya es mejor que se acabe la temporada. Oye, en Pittsburgh ya empezaron a pedir a Pickett. Ya, ya. Yo creo que lo van a meter, pero en casa. Ahorita en Cleveland no, porque si no Garrett lo agarra a cascato. Entonces, todos Pittsburgh. Todos Pittsburgh, pero por el tema de la línea. Si estemos cinco y medio, se nos hace muy alto. Así es. El siguiente, pues igual. Agárrense. Nos dio miedo a todos y todos. Fuimos con Búfalo. Búfalo va a Miami con también Miami Tess. Ah, Villamelón tú. No, 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 no. No soy Villamelón, pero el listo. Yo como soy del fin, te reconozco una cosa. Ese Josh Allen nos tiene de hijo. Pero feo. Menos cinco y medio. Son cinco y medio puntos de ventaja que le gana al equipo. Cinco y medio. Se va a reír Josh Allen, ¿no? Cinco y medio. Es que Miami no le hace a Búfalo lo que le hizo a Báltimo. No. Entonces. Si le lleva una ventaja considerable, no se la va a reír. Señores apostadores. Hemos ganado ocho de los últimos nueve de los cajaleros. Más ahí te la dejo. Señores apostadores. Somos fuertes. Y no, ¿por qué no le fuiste a Miami? No, no, porque la verdad, la verdad. Por eso. Es Búfalo. Oye, Báiz me presume. Tengo que ser fiel conmigo mismo. Yo desde el principio veo a Búfalo en el supermodo. Ok. Comenzó fuerte a temporada. Lo puedes cambiar. ¿Lo cambias? No. No, no, no se le ha cambiado. ¿Y si te dan ocho? Yo lo metré en mi Moneyline, en mi cuenta del casino, pero a toda la gente tampoco le voy a echar mentira. No voy a decir Búfalo. Oiga, tenga cuidado. En los dos primeros picks de esta semana, los tres a Pitbull y los tres a Búfalo. Así es. Algo va a haber ahí, ¿eh? Así es. Ojalá sea el de Búfalo. Vamos a ver el siguiente. Si les parece, vamos a ver el siguiente. Que es. Monday Night, ¿eh? Así es. Es el equipo de Dallas. Ahora nomás yo voy con Nueva York. Dallas en gigantes. No, 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 no. Dallas va a visitar a los gigantes y los gigantes están favoritos. Es Monday Night con dos y medio. Con dos y medio. Pues fíjate que Nueva York defensivamente ha comenzado fuerte con Estrebo Cox, Brian Dabón. Ya venía de Búfalo, ¿eh? No, no, no me subo todavía al marco de Cooper Rush. Así que voy con los gigantes. Yo me voy con los super vaqueros. Si ya le ganamos a Bengalíes, pero no le ganamos a los gigantes. Es que sabes quién va a hacer la chamba, creo yo, la defensiva. Sí, ¿verdad? Creo que por ahí es el que puede hacer la chamba. Va a ser un juego de bajas, ¿eh? Veo mucha presión en el core back por parte de la defensiva, sobre todo de Mika Parsons. Y atrás, aunque hay jugadores que no son muy buenos para la cobertura, son jugadores inteligentes como el Tribón Dix, que el año pasado fue líder en intercepciones. Tocayo, ¿por qué no fuiste con tus vaqueros? Si nomás son dos pinchurrientos juntos. Ahí estoy con Nueva York. Sí, sí, yo fui el único que me fui con Nueva York. Sí, claro. Ah, ¿tú fuiste con Nueva York? Yo me confidante. Sí, aquí no están mis cascos y todo. ¿Cuál casco? Los mandé limpiar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, le quitó las moscas. Si se acuerdan, ¿no? Si se acuerdan un casco que tenía aquí. Ahora sí, ahora sí. Pues lo vamos a poner. Vamos a poner. A ver, seguimos. Bueno, vamos al siguiente partido. Es el equipo de... Otra vez vamos los tres. Otra vez vamos los tres. Green Bay en Tampa Bay. Green Bay visita. Entonces va a ganar Tampa. Es que, oye, Tampa, la defensa le está sacando el jale. No sé, esta semana ya veremos, pero no jugó. Yo digo, no jugó Chris Boone. Mike Evans suspendió un partido. Se acaban de llevar a Colby. A Colby, que sí hace la chamba, ¿eh? Sí. Jugó en Dallas y jugó en Buffalo y jugó bien, ¿eh? Pero es de los... No es un Evans. No, no, no. Es un slot. Tipo Godwin. Sí, rapidón. Pero de todos modos, pues no necesita mucho Brady, ¿eh? Y Green Bay, ¿no te crees que anda tan bien? No, no, no. Le ganó a Chicago porque es Chicago. Porque es el hijo de Aaron Rodgers. Pero el maestro va a hacer tu trabajo. Sí. El maestro Rodgers va a hacer tu trabajo. Pues mira, tengan cuidado, señores apostadores. Otra vez los tres le fuimos a Green Bay. Así es. Así es. ¿Cuánto es la línea? ¿Cuánto es la línea? ¿Tres y medio? Dos y medio. No, la va a sacar, mi querido Rodgers. Dios, se me hace baja para... No la va a sacar. Va a ganar el juego. Money Lane. Va a ganar el juego. Va a ganar el juego. Me gusta, me gusta. El maestro. ¿No viste frustrado a Brady? Cuando llegó a la banca y le toco el casco. El casco. No anda, no anda. Ya volve a romper otro tablet. Fíjate. Es que a los 45 años... Ya estás viejo. Ya estás viejo. Si a los 60. Cualquier cosa te molesta a los 45 también. Sí, sí. Es la verdad. Es la verdad. Entonces, bueno. Pues todos estamos ahí con Green Bay. Nos vamos con Aaron Rodgers. Pues haga lo que sí, señor. Siguiente partido. Oye. El equipo de... Que hay muchos seguidores en Torreón. De los Raiders. De los Raiders. Ahí está. Y de tenis. Pero ¿sabes qué toca yo? Las Vegas visitando a... Aquí ¿sabes qué? El que pierda se va a 0-3. Cuidado, eh. Es bravo. Es un juego bravo. Es un juego bravo porque los Raiders vienen de dar muy buen partido con cargadores. Entonces, ya lo tenían ganado con Arizona. Y Tennessee no anda, eh. Tennessee no anda. Tennessee no anda. A Tana que le quitaron a A.G. Brown. Lo que también le está costando. Le está costando. Y la defensa ahí anda. La defensa ya no es la misma. Los Raiders, en el papel, se han visto mejor que Tennessee. Sí, en el papel. Aquí yo me voy a ir por el equipo de casa a ver si despierta Tennessee. Yo siento que Las Vegas van a ganar ese juego. Pero... Aunque la... Pues es irrisorio, dos y medio. Más bien siempre te vas como por un gol de campo. O tres, sí. Pero se me figura un resultado de esos de los que les encantan, le encantan a los Raiders, de que al final les ganan por uno o ganan por uno. Sí. Así se me figura. Pero por eso me fui con... Con Tennessee. Con Tennessee. Nada más por eso me fui con ellos. Yo voy con Las Vegas. Pues yo me fui con Tennessee también. Así es. Y el siguiente juego es Kansas Colts. Kansas visitando al equipo de Indianapolis. Indianapolis tiene... Fuiste el único diferente. ...seis y medio puntos de diferencia. Pero ¿qué me dijiste antes del programa? Ahí van a ser la marrullería. ¿Sabes que siempre hay un juego... El juego trampa le llaman. El juego trampa. Ya le atinó. Sí, ya le atinó al juego trampa. Pero los Colts ha visto muy mal. No le han podido ganar a Tejanos. Blanqueados en Jacksonville. Pero tú sabes que la NFL es mágica. Y ahora partidazo y Mahomes en la última serie con tres puntos gana el partido. O lo pierde y empieza a aventar los cascos igual que... No, pero él es un poquito más decente. Aquí me voy por lo que hemos visto. Que vuelvemos a lo mismo. Es lo difícil. También dices... Sabes que de una semana a otra hay un equipo que cambia enormidades. Creo que Colts puede ser esta semana. Porque además va a hacer su primer juego en casa. Sí, y no ha ganado. No ha ganado. Ha empatado y ha perdido. Y se ha visto... Creo que Matt Ryan ya lleva seis intervenciones en dos juegos. Sí. Así es. Puede ser trampa. Estuve tentado. Es juego trampa. Pero de esas veces... Ahí está la trampa. De esas veces que dices... No me vayas a ir en contra de Mahomes. Pero eso fue mi lógica. No puedes ir en contra de Mahomes. Esa fue mi lógica, la verdad. Es una notación. Es una notación. Que te voy a decir una cosa. Si tú estás acostado y te dicen... ¿Cansas va con esto? Hombre, pues van a ganar por cien. Sí, debería ser obligada. O sea, no tiene posibilidad. Volvemos a lo del principio. No ha habido lógica. Sí, no ha habido lógica. No, pero ese spread, pues, te da que pensar. Te da que pensar. De que puede ser ahí la trampa. Juego trampa, ¿eh? ¿Qué lo acabas de decir? Hay juego trampa en casa. Oye, es eso. ¿Cansas así? Dieciséis y medio. No, hombre, güey. Mételelo. Métele la casa ahí, si quieres. Y ahí viene la trampa. Ahí viene la trampa. A lo mejor la semana que antes estamos hablando de eso. Sí. Vamos con el último partido, pues. San Francisco. San Francisco. Sunday Night, ¿no? Visita a Denver. Sí, Sunday Night. Este es el domingo por la noche. Buen partido. San Francisco viene ya. Con GBG. Con GBG. Oye, no lo querían. Sácalo ahí, oxidado. No lo querían ni en el campo de entrenamiento. Oye, pero, pero, o sea, no lo querían la directiva. No. ¿Pero sí viste a sus compañeros? Sí, pero no lo tenían ni entrenando en el campo de entrenamiento. Lo tenían allá como perro aislado. A ver, sí, pero espera. Pero espera. Ese aaron. Yo creo que ese aaron, hasta tú dieras ganar el partido. No, 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 pero. No, no, sí, pero, o sea, lo que va. No, lo que va es que se lastimó Trey Lance. Ya lo sé, pero entró en el partido contra Searo. Sí, pero este jugador ya no estaba ni en el plantel, tocayo. Ya lo sé. Y este jugador, si hubiera llegado Dallas y le dice, ahí te van 10 millones, se lo hubiera ido. Cualquiera. Ya lo sé. Era un correo que era hasta tercero ya en el equipo. Pero lo que te quiero decir es que ahora todo mundo anda en San Francisco. No, Jimmy, Jimmy, ya no vamos. No, lo que pasa es que vieron que Trey Lance realmente no trae. Eso es. Y era la mejor opción ahorita. Jimmy y G, ¿eh? Oye, pero lo que voy, ¿cómo lo quieren los compañeros? Claro, pues, oye, pues siempre llegan al juego de campeonato o al Super Bowl. No, 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 tampoco. Bueno, pues, no, siempre han llegado. Juego de campeonato y Super Bowl. No sé, pero al final de cuentas riega la sopa siempre. Ah, no, sí, yo no estoy diciendo que sea bueno. A eso me refiero. Pero, oye, prefiero estar en el juego de campeonato. No, 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 no. Que con Trey Lance no iban a ir a ningún lado. Al que deben de adorar es a Dimo Samuel, más bien. Y que anda apagadón. Es un perro. Y ahorita anda apagadón. No, a lo que... Pero la temporada que llegaron fue un perrote ese cuadro. Dimo Samuel. O sea, no, pero... Llegaron por él. No, en el Super Bowl no llegaron por él. No, no, no. No, no llegaron por él. La dimensiva. No, claro, por la defensa. No llegaron por la defensa. Pero aquí lo bueno de San Francisco es la defensa. Ah, y el juego terrestre. Y el juego terrestre. Sí, claro. Los bloqueos y todo eso. Pero ya no hay eso. No, ya... Bueno, la defensiva sigue estando, ¿eh? Pero ya no es lo mismo de antes. Si Jimmy Garopolo llega, o sea, insisto, sale y lesionó al otro, pero entra un partido que hasta tú lo hubieras ganado. No, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando... Cualquiera lo hubiera ganado. Lo estamos hablando de que este jugador ya no estaba ni en el club. Así es. Sí, o sea, y ahorita viene y va a ser la salvación. Porque imagínate que no lo hubieran tenido, ya se hubiera acabado la temporada para San Francisco. No, contratas otro. Contratas otro. ¿A quién? No, pero ¿a quién? ¿A quién? Si Dallas no ha podido contratar a nadie. No, no, no. No contrataron porque al parecer lo de... Este cuantel va para dos semanas. Está fuera toda la temporada. ¿Quién? El Trey Land. Ah, presco. Digo presco. Ah, no, pero no te la puedes jugar con... Dallas no agarra a nadie. No, pues no van a agarrar uno en la mitad del partido, toca yo. Dallas no agarra a nadie. Ya sé que no. Por eso, güey. Dallas no agarra a nadie porque este cuate va para dos. No, tiene que estar cuatro. Está Cam Newton, está este... Hasta Breeze querían traerlo. Hablaban... Es que había una lista. ¿Sabes quién aparecía? No, no, no va a regresar. Aparecía Rodlisberger también. No, bueno. Y también... No, no, ¿qué lista viste? ¿Cómo daban? O sea, Drew Brees y Rodlisberger para estar en este temporada. A ver, a ver, a ver, siguiente partido, Chano, por favor. Te la voy a enseñar la nota. Enséñame, le séame la nota. Es una nota... No me la vayas a sacar así como dices jornada y semana. No, no. O sea... Es una nota... Rodlisberger y Brinsley. Es una nota de los vaqueros. Es de Pulimetro. ¿De dónde? ¿De dónde? Estaban de... A ver, siguiente partido. La voy a sacar la siguiente semana. La siguiente semana la voy a sacar. No es nota mía. Traiga, traiga. No, pero a lo mejor no es... Es este... Día del aficionado. Vamos a ver. El deseo. El deseo de Brinsley. Vamos a ver. Vamos a ver. A lo mejor esto... Hace cinco años de eso. ¿Nos quiero reírse la próxima semana? No, nos vamos a reír igual. Ah, ok. Pero es cierto. No, tocayo. La nota es cierto. Pero, ¿quién dice que es cierto? ¿Qué marihuana lo escribió? ¿Y tú qué lo crees? Ah, no, yo no me creo. ¡Te lo estás diciendo! Pero no lo creo. Ah, entonces, ¿para qué lo dices? Yo porque nomás te estoy diciendo que la nota ahí está. Siguiente juego, Chano, por favor. Sí, vamos, la siguiente, porque no entienden. A ver. Ah, ese es el último. Bueno, ese es el... Ya, habíamos hablado que el equipo de San Francisco va a Denver. Yo estoy con Denver y también Ray. Yo también no soy con Denver. Y... ¿Sabes qué? ¿Se ha visto mal, Denver? ¿Cuántos puntos dan? Uno y medio. Creo que... Es que es muy baja la línea. Uno. O sea, ganar nada más. Ganar, un punto. Es un punto. Y creo que Denver tendrá que ir mejorando. A lo mejor no va a ser la gran maravilla, conoce el Wilson, pero va a ir mejorando. Oye, ¿qué onda con el coach? No, fatal. Eso sí es el... Abuchado, no puede anotar. Un touchdown en dos partidos, en zona de gol lo anota, pide en tiempo. Era el coordinador ofensivo de Green Bay. No, pues se ve lo que te hace maravillas un correo, ¿verdad? Le hacía la chamba a Roger. Le hacía la chamba a Roger. Claro, él no mandaba las jugadas porque las manda el head coach de Green Bay, pero se ve que ni siquiera ponía atención, güey. Esa es la ofensiva. Es una ofensiva fatada de Denver. Sí. Dices que tienes a Russell Wilson, oye. Y se ha esperado mucho de Wilson un solo touchdown. Ahí va, denle chanza. No, va a jugar bien. Apenas cambia el equipo. No más que... Acuérdate que se va... Si se va a Raiders, se va a 0-3, se va a Denver 1-2, se van a ir cargadores y Kansas City. Se les van a ir. Así es. Porque es una división muy difícil. Denver tiene que... Ya no puede... Y está en casa. Y está en casa. Así es. Pues bueno, hemos llegado al final. Antes de eso, vamos a ver la lista. Ahí la estamos viendo en este momento de cómo vamos hasta el momento. Primer lugar... Vamos a ser patados, Lalo. Con 7 unidades. 7 unidades. Y tu servidor 4, nada más de 2 en 2. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ahí vas. Así vamos y ahí vamos a ir llevando la cuenta, para que usted ahí nos acompañe. 7-7-2... 4. 7-7-4. Ahí está. Ahí lo está viendo usted. 7-7-4. Así vamos al momento. Así es que vamos a ver la semana. Oye, pero lo peor del caso, ¿eh? 7 de 21. Ya no creo que sea... No, no dirías eso. Sí, o sea, mejor dicho que llevamos 7. Y llevamos 7. Después de dos semanas. Y el maravilloso. Oye, dos semanas y ya llevamos 7. 4 de 17. Porque no estamos jugando todos los partidos. Oye, pero a Mitocabio le toca ganar esta semana. 4 de 17, Ray. Si hubiera sido Luis Fernando Tena, corrido ya, ¿no? Sí, ya afuera, vámonos. Bueno, estamos llegando al final. No olvide ahí suscribirse. Dale a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. De lo que estamos esperando. Pues muchísimas gracias. Ya sabe, todo lo que nosotros aquí le decimos que va a ganar. Al contrario. Póngale al contrario, que seguramente usted se va a ganar una lanita. Tocayo, gracias. Gracias, Tocayo. Gracias, Tocayo. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.